Es una jornada en materia de seguridad turística que se enmarca en un proyecto institucional. Quiero comentar rápidamente, hace unos 10 días la policía de Río Negro me comisionó para constituirme en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde tuve la posibilidad de participar de un congreso latinoamericano y nacional de policías turísticas. Ahí participaron policías de distintos países de Latinoamérica y de varias provincias de nuestro país y emergente de esa circunstancia es que se venía programando en Río Negro una actividad similar. En este caso la policía de Río Negro invita a disertantes de la policía turística, de la policía metropolitana, ellos son de la ciudad autónoma de Buenos Aires, una policía nueva que tiene 5 años de vida y el jefe de esa división policía turística, que es el comisionado Gustavo Lottoqui y un oficial subinspector Augusto Castro, ellos son los que vienen a disertar. Por supuesto que esto lo contextualizamos dentro de la realidad de la provincia y en cada ciudad donde vamos a estar concurriendo nos van a ayudar disertando también autoridades locales de las distintas Secretarías de Turismo. Por caso hoy arranca la disertación personal técnico del área de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Viedma. Esto está dirigido al público en general, es decir, toda la comunidad, es abierto a la comunidad, cualquier persona que se interese puede participar y por supuesto que específicamente hemos invitado a distintos actores sociales que tienen que ver de manera directa o indirecta con el cuidado que merece recibir cualquier turista y la actividad turística, es decir, cámara de hoteleros, cámara de comercio, municipalidades, otras fuerzas de seguridad, prestadores turísticos como pueden ser guías y demás organizaciones que, como digo, de distinta manera tengan contacto con el turismo.